¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Mirquí se va a luz! ¡Aplausos! 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 Pedres Maillón, presente Luis Alberto Gánchez Martino Brerile El primer. la matrimonio. Y ahora. El primer. Enrique. El primer. Atenida. Marta. La José de Cérez. Juan de Fernández. Píctor Espérez. Espérez de la Escuela. Marta Llana. Cristian Lin. Azuque. Monseñor Ramón Siena. Pañetón. Los Marcapodos. Perfecto Socorro. Poder Pueblo de Alto Pepinito. San Juan Estreo. San Marquise Torres. Jorge Basate. El Triunfo. Raúl Mescilla. Miro Pacos de Praga. Los Camperes de San Antonio. La Llorada. Santa María. María. Miro de Ponte Feira. María Fidelota. Misaela García. José Manuel. José Manuel 선물i. San Pedro. Ero Miguel. Miguel Cortés, señor de la ley de misericordia, José de López, Nuestra asamblea de Sáquima, Ángel Pará, Pancho Cé, San Miguel, Nuestra asamblea de López, Margarida Coglano, Vicente Guadalupe, San Antonio, Miguel Rodríguez Estún. Ahí se llamaba Rodrigo, ¿no?